La migración venezolana, la más grande en América, es tratada en un encuentro en el que se analiza la reacción que tuvo el Ecuador ante esta crisis. El evento se desarrolla como parte de la Cumbre Global sobre Migraciones. De lado venezolano, asisten dos delegaciones, una de Nicolás Maduro y otra de Juan Guaidó. Denise Molina preparó un informe. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Ecuador responde ante la crisis migratoria venezolana en la décimo segunda cumbre del Foro Global sobre Migración y Desarrollo. Que por primera vez se realiza aquí en el país. Desde muy temprano llegaron delegaciones internacionales de gobierno, sociedad civil, gobierno locales y dos delegaciones oficiales de Venezuela. Los representantes del gobierno de Nicolás Maduro y representantes del gobierno interino de Juan Guaidó. En esta conferencia por Ecuador intervino el viceministro de movilidad humana, Carlos Alberto Velastegui. Donde señaló que en la actualidad hay 400 mil venezolanos en el país y que para este 2020 se espera la llegada de muchísimos más. Además de la inversión que ha hecho el Ecuador desde el 2018 que ha destinado 90 millones de dólares para la atención de la crisis migratoria. Que para este año, el 2020, se prevé que existirán 274 mil nuevos ciudadanos venezolanos que ingresen a territorio ecuatoriano. Y de estos, 109 mil con el ánimo de permanecer. Se espera también la intervención de las dos delegaciones de Venezuela, tanto del gobierno de Nicolás Maduro como del gobierno interino de Juan Guaidó. Estaremos a la expectativa. Con esto despedimos. Seguimos con ustedes en el estudio.